Oh yeah, oh yeah, oh no no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y yo hemos cometido Son por ahí tose todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami 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 ¡Suscríbete al canal! Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento a todo Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Que como dice Balvin Esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras, mami Yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Ven y atrápame Gracias por ver el video 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 Be free 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso me pasa mami Por quererte ver Mientras eras ajena Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Eso hago otra vez Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para doce corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo en el largo No nacimos pa' durar No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Con la boca Si me toca yo Te como otra vez Suena el ritmo ron-pon-pon El baile no es pedia más Debajo de las sabanas No se encontraría Suena el ritmo ron-pon-pon Vamos pa' una ronda más Tu cuerpo se come Como una nusita Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Te desvastiste Lo hicimos ya en la habitación Qué rico mami Pero en cosas del amor Mucho fallaba No había nada Mi amor Algo esperaba De tu mirada Perdidos Sé lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos Perdidos Y yo no sé Y yo no sé Yo no sé Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez O si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto Y lo que te gusta Amor De despedir Ya pasó tu primavera Y el amor Que se fue Pero las ganas De darle Aumentan cada vez Perdidos Sé lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos Y yo te resumo En el desayuno Éramos padres No éramos uno Ni un te amo Solo había sexo Nada cariño Solo pretextos Estaría fine Si lo shorty Y nos llenaras de fantasía Ya me dijiste lo que quería No eran besos Ni poesía De chica Y si tú quisieras Una sola vez Conmigo Hay que ser claro Lo que quieres Bebé Ya pasó tu primavera Y el amor Que se fue Pero las ganas De darle Aumentan cada vez Perdidos Se lo que siento Pero tú no Nos entendemos Haciendo el amor No hay nada más que eso Estamos perdidos No hay nada más que eso Estamos perdidos 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 Eso me pasa Mami Por quererte ver Mientras eras ajena Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece Con la boca Con la boca Y placer Si me toca Si me toca Yo te como Otra vez Eso hago Otra vez Ella 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 era mi parcerita Y besaba Como niña bendita Se casó Con un pelado Procesita Pero no le da Lo que necesita Así que me llama A mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda A ella Canciones de amores Mientras ella Audicionando Para tose corazones Ay que pecado me da Ese muchacho Tan enamorador Y justo a ella Le da Por cometer Conmigo Sus pecados Somos como un huracán Como el sol Derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfruta Lo que no ha pasado Con la boca Y placer Si me toca Yo te como Otra vez Con la boca Y placer Si me toca Yo te como Otra vez Suena el ritmo Ram, pam, pam El baile nos pide a más Debajo de las sábanas No se encontraría Suena el ritmo Ram, pam, pam Vamos pa' una ruina más Tu cuerpo se come Como una ruina más Como una ruina más Con la boca Y placer Si me toca Yo te como Otra vez Con la boca Y placer Si me toca Yo te como Otra vez Con la boca Y placer Si me toca Yo te como Otra vez Con la boca Y placer Si me toca Yo te como Otra vez Otra vez Yo me desespera Me desespera Me desespera Tú por culpa De tu dulzura Mami me engañas Otra vez Otra vez De ese mano Te da la altura Volví a tu escultura Que yo te doy Que yo te vi beber Toda esa noche De tu amiga Que ibas a estudiar Lo hicieron Te fuiste a la fija Pues nada que hablar Cumplido gracias Por la vida Que me quería estar Pero mejor Yo la rechazo Que me va a matar El último rico Pido Juro que soy el que río Trata a los otros Como quiera Que a ti te traten Por eso Y que te trato Con desprecio Y pecho frío Yo te bloqueo De todo De lista mamita Y te doy las gracias Pero no me llames A mi cuando te engañas De ese tiempo Para tu churras Mami me engañas Otra vez De ese mano Te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Tú por culpa De tu dulzura Mami me engañas Otra vez De ese mano Te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Primero fueron Las rosas Con un te quiero Después me dio Las espinas Quería dinero Estoy cansado Tú siempre vienes Con pero Y de sin chica Te pondría Yo un cero Porque no vales La pena Ni tú jugando De presa Tú eres de la calle Y actuando Como una fresa Ese clon barato También le va a dar Pereza De lidiar contigo Porque tú cargas Y pesas Tú por culpa Tú por culpa De tu dulzura Mami me engañas Otra vez De ese mano Te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Tú por culpa De tu dulzura Mami me engañas Otra vez De ese mano No te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Y a tu escultura No te da la altura No te da la altura No te da la altura Tengo piquete La gente dice El chamaco le mete Solo en la cabeza Tengo los billetes Tengo piquete Estoy bien No tengo de cien Pero tengo los míos hermanos Aquí estamos todos bien Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Purple Rain Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Cante tú y sé Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Purple Rain Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Cante tú y sé Cuando necesitas muleo Si es que te pones coqueta Porque no buscas trabajo Al menos vendiendo paletas Gozo la vida Trabajo Lo tuyo No te cobran metas Me gustan independientes También que tenga sus metas Como el mundo busca dinero También busca la fama Como Jim Carrey nos dijo La plata y la fama No va a su mañana Por eso veo mis reglas Y trato de tener una vida sana La gente no es enferma También no saca la cana Me gozo la vida Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Purple Rain Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Cante tú y sé Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Purple Rain Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Cante tú y sé El dinero no se rica la gente Este es rica De dinero y no de mente Todo el mundo Mantiene tan pendiente De lo que hagan otros Porque no son suficientes Dímelo, dímelo Es que no sé si Porque no lo conozco Todos son bs Que tiene daño A todos y todos los focos Poco De lo que iba a hacer Me parece muy loco Usa la logia como un bicho Se la come poco a poco Como José, como José Que la vibra no rellene Que no desee Que no desee De lo que el éxito tiene Que no vendía con plata Pero no la de la acera Tener una esposa Que se mueve como Salma Soy Antonio Bandera Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Purple Rain Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Cante tú y sé Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Purple Rain Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Cante tú y sé Yo soy el mismo de siempre Chamaco del bar Que quiere la gente Pasen la moja en tu mente Gozándonos la vida Es más que suficiente Mobile Yeah Loro About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place Where we don't know About to see The world in action ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!